muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mother 3 y en el anterior capítulo hemos comenzado el capítulo 3 que es el buhonero misterioso y empezamos en el desierto de la muerte el cual había una nave de los carepuercos y los cuales tenían cautivos a dos monos y uno de ellos le tocó que viajar con un buhonero llamado falhats quien estaba compinchado con los carepuercos con ese ejército y los carepuercos se llevaron a la novia de un mono llamado didi y después nos tocó que viajar con falhats que cada vez que sentía alguna rareza activada el castigador el cual le quita un punto de vida nos topamos con un insecto y había una rana en una rana de desierto en un de molinos de arena el cual la cual estaba dando vueltas y vueltas hasta que derrotamos a un insecto si debía haber usado más bien un antídoto en lugar de un correo bomba pero bueno el punto es que ya ganamos y listo yo pensaba que tenía una pinta de mini jefe pero no y de ahí fue donde quedamos sin más que decir que siga la aventura y listo pues sí pues sí están hay ganas de todo tipo aunque en ese juego ya es una locura otro correo bomba bueno si no hubiera si no hubiera si no hubiera vamos a ver si vale la pena enfrentarme pues sí y listo esos dichos de igual manera no es que sea muy buena idea enfrentármelos porque me dan poca experiencia blazar acuario y no sé cuál sería el arma del mono la verdad de las cosas pero bueno ya le aumentamos bastante la defensa tanto con el basal acuario como con el amuleto pulga y listo y ahí llegamos escucha mono esto es un captuvo lobo la criatura más mezquina del desierto pero no podemos pasar mientras esté ahí posplantado ve y machácalo pierde y tendré una ración extra de castigo solo para ti vaya vaya hablando de una batalla tan injusta vamos a hacer un baile vamos a hacer un baile ah no gato cabezazo uy fallo el ataque oh oh hora de curar voy a agarrar primero el pan de nueces bueno por lo menos falhas no nos deja solos pero si no hubiera dejado solos vamos a lanzarle un corre bomba como debió ser y no todavía le falta vamos a seguir vamos a atacar con la min vamos a la mímica del mono vamos a hacer la mímica del mono de nuevo de nuevo y listo esto es como una especie de contraataque así que eso es por lo menos eso es lo mínimo que puede hacer Didi en una batalla ya que no su poder de ataque deja mucho que desear ojo bueno mmm si ojo bueno vamos a intentarlo de nuevo round 2 contra el cactus lobo y listo, lástima que no se puede usar la insecticida porque no es un insecto y listo ahí tenemos el plátano pocho y founder de alguno de los enemigos que nos hemos cruzado toma vamos a hacer lo mismo mímica de mono contraataque y si como que el mono más más de contraataque que de ataque propio vaya vaya menudo compañeros tenemos y bueno no siempre se puede hacer la mímica del mono pero que más se puede hacer además de curarme pan de nueces necesitamos pan de nueces para así durar en esa batalla contra ese cactus lobo esa es el como que la parte preconizada por Diddy por el mono este es una parte más difícil del juego mire por donde se mire porque lo único que puedo limitarme a hacer es usar la mímica del mono para y mira nos queda uno de vida y listo eso es lo más difícil de esa batalla ronda número 3 bueno vamos a intentarlo bueno un buen counter si es una mejor estrategia con Diddy debido a que a su débil ataque esto estoy muy muerto vaya vaya me la estuve jugando en serio bueno bueno voy a curarme con el pan de nueces el cactus lobo es quien sabe a saber como se le ocurre a parejas dejar que un monito indefenso se enfrente a un peligroso cactus lobo ah claro pues si como dije antes Farhass es un compañero deja mucho que desear y eso hace que la otra ya se vuelva cada vez más dura vamos a disculparnos ah claro y entretener vamos a bailar y aumentamos la defensa vamos a seguir bailando y comienza a bailar y con eso ganamos la batalla con un modo de vida vaya vaya definitivamente Diddy es el protagonista más débil y eso hace que el juego se vuelva difícil Diddy como protagonista es como el modo difícil de Mother 3 y Diddy aumenta el nivel de un PS a 6 PS igual tenemos muy poquitos carne ternera y listo hemos derrotado al cactus lobo y ahora procedemos a entrar en en esta casa ovalada entra vaya ese tipo si que lo trata a patadas al mono y listo y conseguimos insecticidad vaya no podría ser más oportuno y suprice insecticidad a la espalda a espaldas atacando por la espalda con un insecticida que tal y vaya un mapa mapa subterráneo y esta no hay tanto suerte como digamos pero bueno aunque sea para aumentar de nivel vaya ya si que me la he jugado jajajaja eh hey estupido mono atiende este moderno vehículo se llama vaina porcina jajajajaja me parece gracioso ese nombre la usaremos para viajar a un lugar de lo más civilizado llamado Tazmily llegar hasta allí a pie nos llevaría a una eternidad pero con esto estaremos allí antes de que podamos decir nie je 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 ¿has quedado claro? por supuesto baja por las escaleras este portanto tecnológico es un dispositivo de revitalización tras usarlo te sentirás como si hubieses dormido una noche entera normalmente no malgastaría su energía en un mono estúpido como tú pero en este caso haré una excepción y dejaré que lo utilices ¿vale? qué mejor oportunidad que esta para curarnos aunque me la he jugado en al entrar me la he jugado sabiendo que tenía muy pocos PS pude haber perdido por confiado carne ternera perfecto más objetos curativos hora de guardar la partida por si las moscas por si acaso me enfrenta a un oponente duro y pierda y así evitar dar semeja tremenda vuelta tremendo camino de vuelta y listo plátano pocho perfecto una mejor arma eh no te montes todavía mono estúpido vale escucha cuando quieras parar la vaina porcina pulsa pulsa el botón B mientras esté parada pulsa el botón B de nuevo para bajarte ¿ha quedado claro? pues supongo pues sube vamos de viaje y listo no esperaba que manejáramos esa vaina porcina mejor no me quedo dando vueltas o si no me comeré todo el tiempo de grabación ups y listo no ganamos experiencia es como cuando taqueamos mientras cuando hacemos la taquea a un enemigo muy débil se elimina pero no se gana experiencia por desgracia este camino parece venir venir del futuro digo ese vehículo que diga y listo y listo y listo regalo para mi banana por duelo vamos a equiparnos una bandana por duelo perfecto vaya menos mal que hice una parada otro pan de nueces vaya muchos tanques muchas tanquetas de los carepuercos un momento muy bien voy a ir a guardar la patina por si las moscas con el tubular vaya nombre y listo tuve que levelear un poco para hacerle frente a este lobo a este captulobo bueno bueno no se si pues si vamos por el objeto una corre bomba perfecto genial vamos a leer el letrero por favor no dan 5 bombas dentro de estas instalaciones el humo resulta molesto si como diga si hay enemigos tengo que hacerlo el camino quedó bloqueado por un pringue pringoso y sus secuaces mmm quien dijo miedo plaf 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 uno 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 menos bueno por lo menos resultamos bueno por lo menos recibimos menos daño vamos a bailar y perdió puntos de velocidad se volvió más lento como vieron el baile puede causar muchos efectos no mejor no 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 voy a abusar si se volvió lento eso va a ser un problema vamos a bailar otra vez y aumentamos más velocidad nos volvemos más rápido vaya vaya es el peor compañero que podremos tener con mucha diferencia el viejo west regaña dos pero un amuleto mosquito veamos veamos si eso nos aumenta más defensa o no si excelente excelente ahora si wow saliendo vaya vaya salimos de una tumba Tazmily está al sur de este cementerio en él se encuentra una posada llamada Yado pasaremos allí la noche venga andando ups bueno mmm vaya vaya un tipo diferente de tumba muy bien solo quería leer nada un tumba vivió vivió mientras estuvo vivo jajajajaja vaya vaya esos chistes no pues eso bueno hablando de insípidos a lo mejor puede evitar los zombies como bueno como duster podría hacerlo pero como Didi no no es recomendable por debido a su baja defensa digo para su bajo braque bueno de todas maneras no es buena idea este tipo nunca se muere de aquí tampoco recuerdo haberle visto hablar con nadie mmm vaya vaya ah uno un regalo pan de reces y vamos a buscar a mapson antes de nada porque me puedo perder sin un mapa si porque no y aprovechando este momento vamos a dejarlo por ahí si les gusto no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego